quién guardó esta moneda la información y el valor en este vídeo hola amigos les saluda a su amigo coleccionista r a coins les hago un vídeo rápido ya que esta pieza que están observando en su pantalla de el año 2010 actualmente alcanza muy buen valor y vamos a informarles de esta bonita pieza esta moneda amigos suscriptores de un cuarto de dólar es de las primeras que se acuñaron de el programa américa de beautiful o américa la hermosa ya que cada año se acuñan cinco diseños diferentes y esta sería la de el 2010 en este año pues sacaron cinco diseños diferentes esta pieza sería la tercera del año 2010 y como ven amigos esta pieza es de yellowstone es una moneda muy bonita en diseño con un hermoso búfalo y como pueden observar una explosión así que bueno amigos esta pieza actualmente tiene muy buen valor el cual vamos a dar rápido en este vídeo esta bonita moneda amigos suscriptores tuvo una acuñación de 34 millones 800 mil monedas de la casa de monedas de denver actualmente tanto esta como la de la casa de filadelfia alcanzan muy buen valor el cual vamos a dar en este vídeo de la casa de moneda de denver pues bien amigos una pieza como ésta se registró una venta en subasta amigos suscriptores y la subasta registró la cantidad de 1140 dólares la moneda vendida estaba certificada en ms 67 y esto pasó en el año 2017 ok amigos esta pieza en la guía de precios de profesional coin grading service nos dice que si se encuentra certificada con el grado de ms 65 plus tiene un valor de 44 dólares si está certificada en ms 66 tiene un valor de 30 dólares si se encuentra certificada en ms 66 plus tiene un valor de 48 dólares pero si está certificada en ms 67 alcanza un valor de 825 dólares así que bueno amigos un vídeo rápido para ustedes y nos vemos hasta la próxima gracias amigos y